¿Qué son las prácticas de la experiencia de vida de todas estas personas? Entonces hay una multitud de partidos en la sociedad sobre diversas causas y que están actuando no solamente a nivel de demandar o pedir, sino de actuar y de transformar las propias prácticas. Y yo creo que eso es lo que está en Foucault, y eso es lo que aparece como invisibilizado porque le están haciendo preguntas de tipo marxista en las cuales le están exigiendo que haga la revolución. Y para Foucault el problema de la revolución no es el problema de la toma del poder, sino del cambio de las prácticas de la vida común. Es decir, ¿podemos ser más democráticos? Pues no necesitamos que un partido político tome el poder para ser más democráticos. Podemos ser más democráticos en cómo actuamos con respecto de los otros. ¿Podemos combatir el racismo? Sí podemos combatir el racismo, pero no se necesita que haya un decreto de un partido político que prohíba el racismo. Es ahí donde está Foucault. No está en la exigencia de ponte las cananas y es una revolución. Ahí no está Foucault. Bueno, no es lo que plantean los autores que yo... En cierta medida sí, porque le están pidiendo una definición con respecto de la articulación del conjunto de la sociedad para transformarla. Sí, pero miren, ni Balibar ni Laclau se reconocen como marxistas. Y Judith Butler creo que también... Pero sí, no Judith, pero sí Laclau, sí Balibar y sí Zizek en el sentido de la articulación social organizada. Esto que tú dices, cómo una causa puede volverse la reguladora del conjunto de las causas y de la búsqueda de la transformación. Para Foucault eso se da en la sociedad sin que necesariamente haya quien lo encabece. Esa es la diferencia. De acuerdo, pero no son marxistas. No, pero se parecen un poco al marxismo. Porque hay una especie de búsqueda salvífica de la sociedad. Hay una especie de búsqueda de la emancipación de los males de la sociedad. Y lo que diría Foucault es que la sociedad se puede dar los medios a través de los cuales se puede ella misma emancipar. ¿O no? Puede ser que no, también. Pero que de cualquier manera está vigente y presente la idea del cambio social. Esto es lo que creo que finalmente suscribiría Foucault. De acuerdo, de cualquier manera estos temas políticos son fundamentales para la cuestión del sujeto que era el tema de lo que queríamos tratar, ¿no? Entonces yo creo que sí vale la pena la discusión. Claro. ¿Alguna otra opinión? Es que... Pensan que está muy significado porque es hacer un discurso. Me ha arruinado la cabeza durante mucho tiempo. Es la verdad. Y pues, por ejemplo, en algún debate, en alguna charla, no sé, tocó eso que habría que cambiar. No, no está por ir y asaltar las instituciones, y hacerse de ellas con el control, o quemarlas, sino más bien modificar el discurso de las instituciones. Y pues, yo creo que eso es una letra prácticamente cambiando. Pero, es que también hay una parte que me parece muy problemática y también a la vez, este, muy, por decirlo, algo más estimulante en Foucault, que es la cuestión de, justamente la cuestión del sujeto, pero que tiene que ver con, más concretamente, con esto, esta temática del sujeto, intelectual especial. Entonces, a mí me parece que hay un ejemplo claro de lo que Pico estaba, más que escribiendo, pues haciendo, porque muchas, algunos de sus escritos vienen de sus experiencias personales. y ya no lo he dicho de alguna forma aquí, y creo que, por ejemplo, el original de Castigar, viene, no directamente, pero sí, con gran fuerza, de la experiencia que tuvo con el grupo de información sobre las prisiones. Entonces, pues, en este sentido, podemos ver a un grupo combativo, pero, me atrevo a decir que, sabedor de que no va a modificar todas las cápsiles de todo el mundo, no las va a derribar, más bien está abriendo un espacio para que se genere un discurso que no existía hasta entonces, que era el del preso, o sea, se sabía del preso por los médicos, por los guardias, por los abogados, por el trabajador social, por el, no sé, pero, lo que tenía que decir el preso, eso no existía. Yo creo que en esa medida, se puede pensar que Pico está apostando a esa modificación de las prácticas sociales, de la cultura, de ciertos espacios culturales, pero, yo no pienso, por lo que he visto en Pico, que esté por un llamado a la revolución para, pues, tomar un, no sé, una institución, o derribar una clase, porque, más que tener una teoría de poder, más bien, una analítica y que trata de, de ver las formas de anquilosar esos ejercicios, esas prácticas, el poder que, este, conducen la, que dirigen la conducta de los demás, de nosotros, uno mismo, ¿no? Y también una cosa valiosa que me ofreco es de que dices, pues, bueno, no sé, bueno, así me imagino que lo dije, ¿Viste? 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 Bueno, pues, yo ya hice esto, ¿no? Pues, es lo que alcancé a hacer, o como yo veo las cosas, ¿no? Aquí en particular, Francia, es muy importante en el sentido de que más que hablar de una obra, él habla, él habla, perdón, de una caja de herramientas, ¿no? Él concibe a su trabajo con una caja de herramientas. La vez pasada, se quiso separar a los trabajos literarios de los trabajos, digamos, de carácter político, ¿no? A partir de su tesis y de, bueno, de, ¿cómo se llama? De la... Estaba en la locura y eso. Pero yo creo que hay que ver en conjunto el trabajo de Tico para poder saber, bueno, para poder identificar qué cosas ahí nos puede ayudar, incluso para derivar los sistemas que dentro de sus propios textos se generan. Sí, yo creo que es importante que se vea que hacer críticas a un determinado autor o planteamientos críticos o alguna cuestión a un determinado autor sea Foucault, sea Habermas, sea Derrida, sea quien sea, o sea Dios Padre, no quiere decir que no se reconozca y se respete ese trabajo de ese autor. Los autores que mencioné, Sille, Balbar, Laclau, y no digamos Botte, respetan a Foucault no sólo como, no como maestro, alumno, solamente Botte, pero porque Botte fue alumna, discípula de Foucault, pero los otros lo respetan como amigo y como un gran intelectual y por respetarlo es por lo que lo critican, porque en filosofía se dice que la cortesía del filósofo es la crítica. Entonces, cuando yo vine a plantear algunas críticas que se plantean a Foucault, no es por desconocer el trabajo de Foucault, es por respetar el trabajo de Foucault y porque justamente a cualquier pensador mientras más grande es más importante criticarlo para que no se deifique y para que se pueda justamente recurrir a él como algo vivo porque si no se le critica deja de ser un pensamiento vivo. Entonces, y por mi parte a mí no me importa lo que se piense, pero que quede claro que los autores que hacen críticas a Foucault de ninguna manera lo desfamosen, pero de ninguna manera, al contrario, al contrario, han escrito casi libros para para reconocer el trabajo de Foucault. Entonces, se me hace un poco raro que de unos planteamientos críticos a unos temitas chiquitos como la resistencia y tal, ya sea así como el acabose. Yo creo que nadie lo está viendo así. como si no se reconociera nada de lo que Foucault. Foucault es un pensador de su tiempo y yo creo que en esa medida ese tiempo no ha pasado y en algún momento efectivamente la sociedad en otra instancia, en otro momento, pues harán unas críticas radicales a lo que Foucault pensaba. pero yo creo que al contrario, yo creo que hay que pensar Foucault más allá de Foucault. Con Foucault pero más allá de Foucault. Y a lo mejor pues eso es lo que es difícil. Pero yo creo que esa es una tarea de la filosofía partiendo de la crítica del propio Foucault. Bueno, pues cualquier duda acerca de críticas a Foucault ya saben que pueden pedirme alguna bibliografía y yo se las localizo. Muy bien, pues agradecemos. Yo, antes que nada, quiero darle las gracias a Luis. Oye, discúlpenme que voy a estar probando lentes porque no se sabe cuáles son los que sirven. Pues yo les digo quiero darles las gracias a Luis por esta invitación no sólo por la invitación a la cátedra sino por la invitación a hablar de este tema en la cátedra. Y eso para mí es muy importante porque pues casi podría decir que es el tema que yo he trabajado pues toda mi vida. Ahora sí que desde chiquita hasta nuestros días por un lado eso pero por otro lado ocurre que también no sé si sea el tema central de Foucault pero por lo menos en algún lado concretamente en el artículo un artículo que es fundamental para la cuestión del sujeto precisamente que es el sujeto y el poder que es un artículo de 1982 es un artículo pues que yo diría Luis lo diría mejor que es un artículo transicional ahí claramente salud claramente Foucault dice el tema central de mi investigación no es el poder sino el sujeto entonces para mí ser invitada a hablar de un tema que alguna vez Foucault dijo que era el tema central de su investigación pues me honra mucho me honra y me gusta mucho voy a entonces a referirme a ideas generales de la obra de Foucault de la noción de sujeto en la obra de Foucault dentro de un panorama general de toda su obra tiene que ser general porque pues no se puede abarcar una obra tan vasta y tan importante y me voy a detener al final brevemente todo va a ser breve porque tengo entendido por la costumbre que hay en estas cátedras que al final de la exposición hay un tiempo razonable una hora o un poquito más un poquito menos para para pues para comentarios ¿no? para discusiones comentarios y planteamientos diversos me imagino que sigue siendo así ¿no? así es entonces no me voy a extender mucho pero si al final me quiero detener en algunas perspectivas críticas que se han hecho a las a las posturas o a las concepciones Foucaulteanas acerca del sujeto ciertamente son cuestionamientos que será interesante discutirlos y que puede ser muy interesante discutirlos con quienes conocen y defienden sobre todo a Foucault puesto que evidentemente nunca es posible llegar a acuerdos los que critican a Foucault no son no se les puede convencer de que no tienen razón y los que defienden a Foucault tampoco pueden salirse de su posición lo cual pues no sé si sea muy interesante porque parece un diálogo de sordos pero por lo menos se conocen las dos líneas de argumentación se pueden conocer y ojalá que podamos podamos ver más o menos esas algunos elementos de esas líneas de argumentación pero para empezar por el principio cuando se habla del concepto de la noción Foucaultiana de sujeto en general se refieren casi todos los exégetas o los críticos se refieren a la posición de Foucault que está planteada en el final en la última página las últimas líneas de las palabras y las cosas texto que seguramente ya oyeron hablar de él mucho y que eso no le quita su belleza texto escrito con una belleza extraordinaria y con elementos poéticos extraordinarios y justamente para referirse al sujeto Foucault se refiere a esto que se los voy a comentar se los voy a leer en español para que ustedes seguramente ya conocen esas frases pero igual se los voy a leer la disquisición que hace Foucault en las palabras y las cosas en torno de las epistemes que me imagino que también ya escucharon mucho de esto dice Foucault al final que el ser humano en relación con la episteme moderna ven que hace distinción de epistemes en relación con la episteme moderna y al final de la episteme moderna y al final del libro de las palabras y las cosas dice Foucault que el ser humano fue inventado recientemente como resultado de juegos de dispositivos de verdad y de saber y ahí es donde dice que el ser humano no es más que un cito desgarrón en el orden de las cosas es un simple pliegue en nuestro saber y luego dice que desaparecerá como en los límites del mar un rostro de arena que desaparecerá como en los límites del mar un rostro de arena bueno esta tesis estas frases se puede decir que saturaron los años 60 70 80 y hasta la fecha se sigue reflexionando sobre este asunto es decir Foucault planteaba que el ser humano él hablaba de hombre pero yo no puedo hablar de hombre yo hablo de ser humano el ser humano iba a desaparecer aún más se podría decir que en algún sentido el ser humano desapareció en la obra en la primera obra de Foucault y con el ser humano también el concepto de sujeto o lo que se acostumbra llamar sujeto la pregunta que yo aquí me hago es ¿qué es lo que hizo posible que Foucault pudiera formular una tesis semejante? es decir ¿qué fue lo que permitió que Foucault en esta obra importante en su trabajo general pudiera decir tranquilamente hermosamente que el ser humano iba a desaparecer como en los límites del mar un rostro de arena es decir sin dejar huella a eso se refiere bien lo que hizo posible hay que recordar bueno que estamos en pleno siglo XX estamos en el año 66 sorprende que en estos años justamente Foucault formule una tesis de esta naturaleza ¿por qué? porque son años de neoliberalismo son años de globalización donde justamente se empieza a gestionar la globalización y se empiezan a formar múltiples grupos de resistencia estos múltiples grupos de resistencia en algún sentido o de múltiples maneras provocados por la globalización y por el neoliberalismo estos grupos estos grupos de resistencia desencadenan el surgimiento precisamente de múltiples nuevos sujetos sociales entonces es extraño que justo Foucault en ese momento plantee algo parecido en relación con el sujeto por otro lado también en esta época en estos años estamos en años de fin de la colonización de algunas colonizaciones sobre todo las de África y justamente a partir de esos años se puede decir que surgen también nuevos sujetos porque las nuevas culturas empiezan a hablar y que exigen tener voz esas nuevas culturas se convierten se transforman en nuevos sujetos que empiezan a ser escuchados entonces ¿cómo es posible pues que se plantee este fin del sujeto? de lo que se hablaba en esa época porque les digo esto saturó las discusiones no solo académicas sino también políticas y no solamente en Francia sino en toda América Latina yo creo que en buena parte de Europa aquí en México nos tocó de manera fuerte y brutal esa discusión había era muy interesante eran realmente interesantes había bandos aquí en la facultad de filosofía había dos bandos los bandos encabezados por el doctor Adolfo Sánchez Vázquez y el bando encabezado por el maestro Carlos Pereira que seguramente no iba a hablar de él ¿sí? ¿no? ¿sí? bueno el maestro Carlos Pereira tiene un libro un artículo que se los recomiendo infinitamente sobre todo para este tema que se llama precisamente El sujeto de la historia y él es de los que empezaron a dar clases de de posestructuralismo llevado de la mano de con Luis Santuser y el comienzo de de trabajo esa época del trabajo de Pereira defendía la muerte del sujeto junto con Luis Santuser que también declaró la muerte del sujeto del otro lado estaba Sánchez Vázquez que desde un marxismo que se le conocía como marxismo humanista defendía al sujeto y y era una verdadera barbaridad para los dos bandos que se sostuviera cualquiera de las dos posiciones para Sánchez Vázquez era una herejía que se sostuviera que el sujeto había muerto porque pues el marxismo era para para esta corriente marxista era básicamente un humanismo en esta polémica que es una polémica que es muy interesante pero muy interesante ciertamente había ahí cuestiones problemas digamos de terminológicos es decir no había claridad de qué era lo que se estaba planteando con el fin del sujeto con la muerte del sujeto o bien con que el marxismo por ejemplo fuera un marxismo humanista y que el sujeto debía rescatarse o defenderse lo cierto es que esto fue algo que de verdad perduró no sé si Luis tiene esa idea pero yo pienso que por lo menos dos décadas de discusiones por lo menos por lo menos sí bien entonces ¿qué era lo que pasaba? preguntaba yo como para que Foucault se atreviera a hacer este planteamiento bueno estábamos viviendo épocas en donde nuevos sujetos políticos estaban formándose y estaban actuando pero a la vez ¿qué era lo que estaba pasando? a la vez había un un se puede decir auge de un cierto humanismo de un cierto humanismo no humanismo marxista propiamente sino un humanismo que se puede llamar conciencialista un humanismo del tipo más digamos de atribuir al ser humano la capacidad o la omnipotencia de la creación y transformación del mundo y sobre todo atribuir al ser humano la potencia de la conciencia en una época que se llamó después conciencialismo o también se podría llamar subjetivismo o cosas así era una una época en donde se escribe uno de los de las enciclopedias filosóficas más importantes que es la de Emile Preyer que es sobre el humanismo se llamaba la enciclopedia ciencia y humanismo y esto era difundido por por lo menos por toda Europa y América Latina en la biblioteca de aquí de la facultad está ese libro y cuando nosotros empezábamos a estudiar teníamos que leer estas estas obras por otro lado es la época del existencialismo es decir como efectos posteriores a la guerra a la segunda guerra mundial hay un resurgimiento ciertamente hay un surgimiento de este de este humanismo que va impregnando también la academia y va impregnando también la política hasta el punto de que Jean Paul Sartre escribe un famoso trabajo sobre el existencialismo que dice el existencialismo es un humanismo y de ahí se concluye que el marxismo es también un humanismo bueno esta situación seguida por toda la corriente existencialista donde estaban desde Simone de Beauvoir pasando por Camus los filósofos cristianos como Marcel y como Jacques Maritain y estaba bueno Heidegger algunos lo incluyen también dentro de esta corriente humanista otros no otros dicen que al contrario que Heidegger fue quien rompió con este humanismo justamente que estaba en auge en estos tiempos ¿qué me está haciendo? bueno estaba todo todo esto bueno y es justamente dentro de este marco de un auge terrible del humanismo que Foucault se atreve a decir que el ser humano no es más que una invención que tiene muy poco tiempo que es un pliére así así lo dice que es de manera también muy hermosa es un pliére en el campo del saber que desaparecerá en el mar Foucault dice esto enfrentándose a este humanismo pero no solo él como les decía Luis Atusel también escribió sus trabajos en contra del humanismo y en contra sobre todo del marxismo como un humanismo y también en contra del partido comunista francés porque ocurre que también el partido comunista francés adopta las posturas humanistas Luis Atusel era del partido comunista francés y entonces requiere tomar distancia del partido renuncia al partido pero renuncia tomando una posición filosófica una posición teórica y política y postula y escribe acerca de que el marxismo no es un humanismo sino que el marxismo es una teoría de la revolución y de la transformación social bien pero dentro de este campo estaban también lo que ustedes seguramente han oído hablar aquí que es el estructuralismo si han oído hablar del estructuralismo bueno como ustedes saben el estructuralismo si si ya han venido a hablar del estructuralismo bueno el estructuralismo desplaza en algún sentido al ser humano desplaza también en algún sentido a la historia y en ese campo es en donde Foucault interviene es decir Foucault interviene desde lo que se puede llamar y desde lo que se le atribuye de asumir posturas estructuralistas Foucault siempre dudó negó rechazó ser estructuralista pero no importa porque todos los que creo que menos Piaget que fue el único que reconoció que era estructuralista todos los demás siempre dijeron que no eran estructuralistas y desertó ¿quién Foucault? no, desertó ah, desertó yo pensaba que decías que a veces desertó desertó ah, sí ¿se reconoció? ah, ok este y Piaget bueno, Piaget lo que pasa es que escribe un libro ¿no? en donde pues es como el manifiesto del estructuralismo y quien habla de estructuralismo pues recurre necesariamente a este libro y bueno ya saben ¿no? este Lacan y Levi-Strauss y ¿cómo se llama? y Ferdinand de Saussure ya les hablamos otros ¿no? este bueno y junto con ellos entonces estaba también Foucault hoy estaban Tuselli estaban pues muchos otros que habían adoptado esas posturas que eran posturas polémicas para un momento coyuntural en una situación política particular y es ahí en donde Foucault hace desaparecer al sujeto hace disuelve más bien al sujeto en el seno de las estructuras además de en el seno de la arena en el mar bien la pregunta otra pregunta sería ¿realmente se disuelve? es decir cuando Foucault escribe esto que tuvo una fuerza brutal sobre todo acompañada de los otros autores y de los otros pensadores que tuvo una fuerza brutal ¿se disuelve realmente el sujeto? se hablaba entonces de la muerte del sujeto ¿realmente se muere el sujeto? a Foucault se le se le cuestiona porque en filosofía todos cuestionamos a todos y a Foucault se le cuestiona o bien por estructuralista o bien porque dejó de ser estructuralista al final de su obra supuestamente y todo esto es supuestamente ¿no? el caso es que así como se puede decir que en su momento estructuralista que no me gusta hablar ni de fases ni de etapas ni de momentos pero en esto que se le llama estructuralismo se puede decir que disuelve al sujeto se podría decir y dicen que después en su obra tardía resucita al sujeto el sujeto resucita obra tardía que se le conoce como la obra ética en donde el tema central de la obra ética es el tema de la libertad y en ese sentido se entiende que Foucault hace resucitar al sujeto ¿será así realmente? ¿cómo? recupera es decir la primera la primera parte habla más bien del vaciamiento del sujeto hay un vaciamiento en la primera obra en la primera parte ¿lo escuchamos después? sí nada más lo comentaba sí sí es que para dejarlo todo al final ¿no? claro sí porque si no no voy a no voy a les decía entonces claro la idea es que en la última etapa de Foucault la en esta etapa de 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 la ética Foucault recupera como dice Luis recupera el sujeto bajo la luz de lo que se llaman las prácticas de sí o las prácticas de existencia bien supongamos que todo esto es así vamos a ir viendo poco a poquito eh algunos detalles algunos matices sobre estos planteamientos pero antes de continuar lo que me gustaría es aclarar un poco en qué consiste la problemática del sujeto porque todos hablamos del sujeto y no siempre tenemos claro a qué nos estamos refiriendo cuando decimos hablamos del sujeto eh el sujeto es es se puede decir que tiene distintas posibilidades de conceptualizarse pero para hacerlo digamos sencillo eh yo quiero referirme al sujeto eh por lo menos al sujeto en Foucault eh desde una perspectiva de la agencia desde la perspectiva de la agenciación o el o el agencialismo se puede decir la cuestión del sujeto es una cuestión de gran importancia para la filosofía se puede decir que es el tema de la filosofía que toda la filosofía está vertebrada en torno de la cuestión del sujeto la cuestión del sujeto es fundamental para toda disciplina humanista y para las ciencias sociales desde luego también para todo aquello que reflexione sobre el ser humano o sobre la conducta humana la cuestión del sujeto está a la base no sólo de los planteamientos éticos en general sino también de los planteamientos políticos acerca de las cuestiones éticas ¿qué es lo que se pregunta en torno del sujeto? bueno se pregunta justamente por los actos de libertad acerca de las cuestiones políticas ¿qué es lo que se pregunta en relación con el sujeto? bueno justamente se pregunta ¿quiénes son los sujetos de la historia? ¿quiénes son los sujetos de los cambios sociales? es decir ¿quiénes son los agentes las instancias que hacen posible la transformación social? o sea que la cuestión del sujeto es un gran problema político se ha dado respuestas a este tipo de preguntas múltiples respuestas se ha dado respuesta por ejemplo la respuesta clásica bueno no clásica una de las respuestas clásicas para Marx era la de Víctor Hugo que decía que la historia las hacen los grandes héroes y Marx revira y contesta diciendo no señor la historia no la hacen los grandes héroes la historia la hacen los seres humanos pero bajo circunstancias específicas es decir Marx trae a los grandes héroes a la tierra de las determinaciones sociales y de las circunstancias sociales en las cuales se desenvuelven los hombres o los seres humanos la cuestión del sujeto alrededor de la cuestión del sujeto está la base si nosotros los individuos sujetos somos libres para actuar si de nuestra acción dependen las transformaciones sociales o si por el contrario no son los individuos y su voluntad los que determinan el curso de la historia sino como dice Marx son las estructuras sociales la frase de Marx que es que es interesante y que es más amplia se las quiero leer dice los hombres hacen su propia historia pero no la hacen a su libro arbitrio bajo circunstancias elegidas por ellos mismos sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente que existen y les han sido legadas por el pasado a la primera posición a la posición que dice que los hombres hacen la historia que los seres humanos como los grandes heros hacen la los los grandes héroes o los seres humanos comunes y silvestres a esta posición en filosofía se le llama agencialismo también se le puede llamar subjetivismo se le puede llamar conciencialismo a la posición de tipo marxista o de tipo estructuralista justamente se le suele llamar determinismo determinismo o bueno también estructuralismo y en eso consiste la cuestión del sujeto la cuestión del sujeto tiene que ver con el agencialismo sujeto pero acá lo vamos a entender como agencia en otras teorías si nos metemos por ejemplo a discutir la cuestión del sujeto desde la perspectiva del psicoanálisis lacaniano sobre todo nos vamos a meter a un berenjenal muy grande que no creo que valga mucho la pena en este momento bien pero siguiendo con Foucault si se toma en cuenta que muerte del sujeto es muerte del agencialismo ¿se podría decir realmente que el sujeto moría o como dice Luis Marista ¿se ve? se vacía se vacía que el sujeto se vacía en este primer Foucault ¿se podría decir que efectivamente pasa eso? lo que yo planteo lo que yo digo es lo siguiente yo planteo que en Foucault el sujeto moría y vivía alternativamente es decir a veces estaba vivo a veces estaba muerto pero lo que es más interesante y que creo que es lo que a mí más me interesa es que a veces estaba vivo y muerto al mismo tiempo ¿en qué sentido? esto lo digo en el sentido siguiente si por agencialismo vamos a entender la muerte del sujeto y si identificamos al estructuralismo con la muerte del sujeto al estructuralismo con la muerte del sujeto y al agencialismo más bien con la actuación del sujeto ¿no? entonces lo que quiero decir con esto es que en los trabajos de Foucault hay momentos y creo yo que son la mayoría de los momentos en donde se plantea la agencia del sujeto la actuación del sujeto al mismo tiempo que se le está situando en un marco que bien podría decirse que es heredado del estructuralismo es decir lo que yo diría en contra seguramente de algunos Foucaultianos es que Foucault nunca abandona ciertas enseñanzas estructuralistas que le permitieron pensar algunas ideas de las más importantes de su trabajo algunas ideas no necesariamente las de estructura sino por ejemplo la idea de las totalidades sociales sin centro esto es una idea estructuralista ¿no? comenzó con el estructuralismo sí pero le duró poco las palabras y las cosas es del 66 yo diría a reserva de lo que Luis precise que esa fase estructuralista supuestamente estructuralista de Foucault es de los 60 de los años 60 en los 70 y muy pronto de los 70 en el 72 escribe Foucault bueno es una entrevista que le hace Deleuze a Foucault que se llama Los intelectuales y el poder no sé si ya les hablaron de este de este artículo yo creo que sí lo cito escurri bueno no importa siempre se pueden repetir las ideas porque siempre se dicen de manera diferente sobre todo algunas que son importantes yo creo que vale la pena repetirlas este artículo también se los recomiendo mucho mucho pero mucho me parece a mí que además de que la hace Deleuze la entrevista me impresiona mucho que Deleuze pone en la boca de Foucault la palabra deseo Foucault no había pensado antes propiamente en el deseo y a partir no es broma vayan y vean a partir del 73 no sé si 72 mismo o 73 o 74 el siguiente artículo ya empieza Foucault a elaborar los temas del deseo hasta sus últimas obras porque se puede decir que toda la historia de la sexualidad tiene que ver con la historia del deseo y tiene que ver con la noción del deseo entonces Deleuze le pone a Foucault en la boca y Foucault divino le dice ah sí tiene usted razón mira qué importante así le dice ah tiene usted razón y en el siguiente artículo que les digo no sé si es del mismo año o de uno o dos años después empieza ya a Foucault a hablar del deseo y dice porque las relaciones entre saber deseo interés y poder son muy importantes como se comienza a ver ahora fíjense o sea está fechada este impulso que después toma está fechado es en el 72 por lo menos cuando se publica este artículo que en esa época se publicaba en Francia en las revistas se publicaba muy rápido escribía algo en algo y a los dos meses ya estaban publicándose sobre todo este tipo de autores bien entonces yo digo que ese supuesto estructuralismo le duró poco a Foucault porque en esta fase para hablar de fases que ya sería propiamente la fase política ¿no? ya se está dando un giro al deseo y con esto entonces la agencia y el sujeto comienzan a revivir empiezan a abrir los ojitos todavía en las palabras y las cosas por ahí hay unos guiños hay como tres momentos en donde el deseo aparece como que el sujeto empieza a abrir los ojos o por lo menos un ojo pero ya en estos artículos de los intelectuales y el poder en ese y en otro posterior entonces ahí bueno ya prácticamente el sujeto abre los dos ojos eso no quiere decir que resucita totalmente pero bueno yo quiero referirme ahora un pequeño momento un pequeño momento que desde mi punto de vista es el momento Foucaultiano donde el sujeto si entendemos por sujeto algo parecido al agencialismo en donde el sujeto es más poderoso y está no digo teóricamente consistente no pero el sujeto es poderoso al menos tal como lo como lo expresa no lo teoriza pero lo expresa y ese es el momento que yo le llamaría el momento de las resistencias el momento de las resistencias que no es un gran momento desde mi punto de vista desde mi punto de vista no es un gran momento porque pienso yo que este tema de las resistencias está planteado sobre todo en dos lugares en el tomo uno de la historia de la sexualidad que se llama La voluntad de saber y en un artículo posterior bastante posterior que es ese que les decía que se los recomiendo mucho que es el del sujeto y el poder que es del 84 entonces hay una distancia bastante grande entre la entre la voluntad de saber o sea el tomo uno de la historia de la sexualidad y y el texto del sujeto y el poder pero en los dos lugares está planteada la cuestión de la resistencia y que es lo que se plantea en estos lugares el texto de la de la voluntad de la historia de la historia de la sexualidad es del 76 y el texto del sujeto y el poder es del 84 o sea 76 8 años de diferencia bueno en en este tomo uno de la historia de de la sexualidad se plantea la famosísima tesis que seguramente alguien se las ha mencionado de que donde hay poder ¿qué pasa? resistencia claro donde hay poder hay resistencia o contrapoder tenemos aquí una no creo que sean discrepancias simplemente son cuestiones terminológicas desde mi punto de vista pero bueno a ver si después discutir la resistencia es la efectuación del sujeto si hay algún lugar en donde el sujeto se efectúe es en la resistencia y Foucault dedica una parte importante de este libro a hablar de las resistencias donde hay poder hay resistencia el sujeto es capaz los sujetos son capaces de resistir al poder y también nos dice Foucault aquí que las resistencias son múltiples y aquí con estas herencias del estructuralismo estas buenas herencias del estructuralismo Foucault articula estas ideas estructuralistas con sus ideas sobre el poder y entonces así como no hay poder central nos dice que el poder no que no ocupa un centro como quería el marxismo que era el centro ya sea del Estado o de la burguesía sino que el poder está disperso también Foucault plantea que las resistencias son múltiples no hay resistencia central porque también desde la perspectiva marxista la resistencia central pues es la clase obrera o son los trabajadores explotados y Foucault plantea que no que no hay resistencia central sino que las resistencias están también dispersas por toda la totalidad social habla de una hermosa palabra que es el enjambre el enjambre de resistencias y este entonces es un momento importante de los trabajos de Foucault porque es en la resistencia donde emerge esa subjetividad que supuestamente había sido disuelta en el mar y años después en el sujeto y el poder se percata Foucault de otra cosa se percata Foucault de otra cosa se percata Foucault de que donde hay poder hay resistencia pero piensa que hay momentos en donde no hay posibilidad de que las resistencias tengan lugar porque el poder que se ejerce es excesivo si es que se puede hablar de de excesos y en ese sentido Foucault tiene que acotar su tesis y dice bueno en ese caso cuando no hay cuando no puede haber resistencias entonces ya no estamos hablando de poder estamos hablando de situaciones de coacción social fíjense en esto esto es importante ¿por qué es importante? es importante porque justamente a partir de aquí surgen las críticas que se le hacen a Foucault y que se le hacen en relación con la cuestión del sujeto pero también en relación con la cuestión política es decir la tesis de donde hay poder hay resistencia resulta que quedó en el aire por lo menos para algunos aquí el compañero Luis seguramente tendrá un contrarmento para refutar estas 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 cuestiones pero este es un tema central yo les voy a me voy a referir en un ratito me voy a referir a varias críticas me voy a referir a la crítica por ejemplo que hace a este tipo de planteamientos que hace Slavoj Zizek a pesar de todo que hace Etienne Balibar que hace Judith Butler y que hace Ernesto Laclau o Laclau como se le dice bueno no son autores menores digamos desde la perspectiva de la teoría política de la ciencia social pues son autores relevantes y en ese sentido pues hay que escuchar hay que escuchar no para no para hacer a un lado a Foucault sino al contrario justamente para encontrar las formas o para defenderlo o para desarrollarlo que eso es lo que yo creo que podría ser muy interesante ¿no? bien entonces esto bueno a partir de esto entonces se plantea que empieza Foucault a trabajar sus otros otros tres tomos de la historia de la sexualidad en esta época hay dos momentos un momento que es lo que Castro Gómez ¿sí han oído hablar de Castro Gómez? ¿es eso? no sé creo que no ¿no? bueno Castro Gómez es un colombiano no ¿es que ¿no? ¿Manuel? ¿Castro? no sé es ¿elgarlo Castro? ¿cómo? ¿elgarlo está contigo? Santiago 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 Castro Gómez es un estudiante de Foucault, y no solo de Foucault, también hizo un libro recientemente sobre hechizo, bastante bueno, y está haciendo una cosa muy interesante, que es utilizar los recursos Foucaultianos de las tecnologías de yo, y de las prácticas de sí, para pensar la identidad colombiana, que eso me parece maravilloso, yo creo que algo así deberíamos hacernos nosotros aquí en México. Lo más general es la descolomización, por eso tiene un ámbito más grande. No, sí, pero tiene ya dos libros sobre Colombia, está interesado en la identidad colombiana, y eso es como muy rico para el país, para cualquier país, por eso digo que estaría padre. El lunes va a haber una transmisión, vamos a transmitirlo, en una clase vamos a transmitir a Castillo Gómez, el lunes a las 6 de la tarde. ¿En dónde? Aquí. ¿A quién? En una clase llamada Pilosofía y Teoría Crítica. ¿Y va a estar Castro Gómez? No, va a transmitir su clase. Va a estar en imagen. ¿En imagen? Va a estar en un espacio. ¿Y se puede venir? Sí. El lunes a las 6. Yo tengo clase, pero voy a ver si me está. Tienes tres años. A ver, tengo los alumnos. bueno, les hablaba de Castro Gómez que hace un estudio de tres años del trabajo de Foucault del 77 al 79 y que es lo que descubre bueno, descubre algo muy importante y es que ahí Foucault ya empieza a trabajar de hecho está esto plasmado en dos obras una que es las tecnologías del yo y otra que se llama territorio, sociedad y no sé qué otra cosa y en esas obras lo que hace Foucault que no lo vuelve a hacer y que no lo hizo nunca es analizar los mecanismos políticos del siglo XIX del neoliberalismo y de la globalización es decir por primera vez no, del liberalismo y el neoliberalismo por primera vez me parece Foucault se preocupa por el tiempo que vivimos o el tiempo que él estaba empezando a vivir porque pues había pasado muy poco tiempo de estos años del 76 porque el neoliberalismo como que es en los 70 donde empieza a gestarse ¿no? o sea Foucault se anticipa se anticipa no lo usa exactamente como se usa cuando surge en los 80 pero trabaja el concepto del neoliberalismo como el ordo-liberalismo alemán y como el neoliberalismo americano exacto pero no son idénticos a como se trabajó en el 84 pero si es precursor en ese sentido el propio Foucault es el primero que usa el concepto del neoliberalismo aunque los economistas no lo quieran reconocer y no lo quieren reconocer porque se usa en un sentido distinto pero es importante porque tiene mucho parentesco muy importante sí bueno entonces les decía que trabajó esta estas del 77 al 79 estos estos trabajos de nacimiento de la biopolítica más bien y el otro libro que les decía es seguridad territorio y población ¿de qué tratan estos libros? bueno tratan de las tecnologías de la conducción de la conducta y esto es lo que va a hacer Foucault hasta el último de sus días y eso sorprende realmente porque en esta época en estos tres años lo que hace es justamente estudiar algo que nos toca a nosotros absolutamente de cerca que justamente tiene que ver con el liberalismo y el neoliberalismo que por lo que dice Luis inventa este nombre en estos trabajos se habla de las tecnologías de conducción de la conducta pero en ellos fíjense en todo este tramo de su vida que es del 76 diría yo hasta el 85 hasta el 84 en todo ese tramo pues realmente no se puede decir que esté presente esto que se decía yo no sé si se sigue diciendo porque es un poco exagerado que en la obra de Foucault última reinaba la libertad que era el reinado de la libertad y el reinado del ser humano y del sujeto y del bla 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 bueno eran cosas que realmente implicaba el desconocimiento brutal no para nada se trata del reinado de la libertad en el que el sujeto se libera de sus condiciones determinantes ni mucho menos no se trata de eso pero tampoco se trata del reinado del poder opresivo que somete yace cuerpos dóciles no tampoco se trata de eso es decir Foucault reflexiona ahora no ya en las subjetividades que aceptan pasivamente las indicaciones o las imposiciones del poder sino que Foucault reflexiona en subjetividades que negocian así diría así diría yo no Foucault que negocian y con que negocian negocian con un cierto goce goce es una palabra lacaniana que tiene que ver con un cierto disfrute parcialmente inconsciente con el placer así elemental de ay que rico siento que me caiga la rocina no este no es el goce es como de una satisfacción elaborada y sofisticada que es parcialmente inconsciente bien lo que Foucault hace en toda esta época diría yo es reflexionar sobre subjetividades que negocian es decir que aceptan ciertas ciertas restricciones a cambio de un goce determinado Foucault estudia los mecanismos de individualización que están disponibles en la sociedad y analiza cómo se articulan estos mecanismos de individualización o de individuación o de individuación con los deseos de los individuos es decir son los mecanismos gracias de individuación que están ofertados en lo social y la articulación de estos mecanismos con los deseos de los individuos esa es la reflexión de Foucault ahí lo que está reflexionando son los registros mínimos del poder que constituye que son deseables para los individuos y eso es lo que es interesante es decir los individuos o los sujetos si ustedes quieren ya no están atrapados en las redes del poder macro no están atrapados en las redes de las instituciones y de los representantes las autoridades en las instituciones sino que en todo caso en todo caso están atrapados en sus propios deseos entonces ¿dónde quedó la muerte del sujeto? ¿dónde quedó la resurrección del sujeto? ¿se fijan? que no hay ni muerte ni resurrección que hay un poco de todo un poco pero no tanto y un poco para atrás pero no mucho ¿no? este no es realmente claro que las críticas hayan exagerado exagerado en un sentido o en otro ya sea las determinaciones o la excelsa libertad ninguna de las dos cosas el sujeto es actuante en un marco limitado y propuesto por los mecanismos sociales propuesto por los mecanismos sociales y que puede ajustarse a los deseos de los individuos eso es el sujeto al menos el que me parece a mí de lo que trata Foucault bien rápidamente porque ya falta muy poco tiempo este las críticas las voy a decir rápido y ustedes se cargan de refutarles yo nada más las voy a comentar y ustedes las las discuten ¿ok? yo las voy a discutir bien la primera crítica todas las críticas están relacionadas como les decía antes están relacionadas con las casi con los mismos temas que tienen que ver con la cuestión de la resistencia que parecería ser que en tanto que la resistencia queda coartada pues parecería ser entonces que las luchas emancipatorias las luchas sociales emancipatorias parecería que quedan coartadas también por un lado y bueno les voy a ir diciendo cuáles son estos planteamientos por un lado Gigi bueno Gigi justamente eso es lo que dice que el poder y las resistencias hacen sistema es decir que no hay una fuera del sistema y que justamente se necesita un exterior una fuera para que haya posibilidad de que cambie el sistema por la acción o por la agencia de los grupos o de los sujetos sociales eso es lo que plantea Gigi lo dice literalmente les voy a leer dice Foucault excluye la posibilidad de que el sistema en sí en razón de su inconsistencia intrínseca genere una fuerza cuyo exceso ya no sea capaz de dominar y que por ello haga estallar su unidad su capacidad para reproducirse para Gigi que sigue siendo marxista de una manera muy peculiar pero dice que lo es lo que en Foucault no hay no está presente es el concepto de antagonismo que sí está presente en Marx obviamente pero no solamente en Marx está presente en autores post-marxistas que ya no son marxistas ortodoxos como Ernesto Laclau como Balibar como muchos otros que siguen pensando que hay antagonismos sociales es decir que no se le puede dar gusto a todos porque hay desigualdades estructurales sistémicas no sé si me explico bueno otra crítica es la de Etienne Balibar que también está en relación con las resistencias Balibar comienza planteando ciertos parecidos entre Marx y Foucault dice que en ambos casos la política la política se decide desde el exterior en el caso de Marx se decide en las relaciones económicas en las relaciones de producción y en el caso de Foucault se decide en las tecnologías del yo dice Balibar como una crítica que también se puede cuestionar el problema que Balibar ve en esto es justamente que no ve claro en Foucault si la política se resuelve en las tecnologías del yo en las prácticas de sí que son prácticas individuales que construyen que construyen sujetos y que construyen diferencias pero que son sujetos y diferencias individuales lo que no queda claro para Balibar también igual que para Zizek es desde desde donde pueden surgir las resistencias que puedan generar una movilización social que logre cambiar algo ¿no? Balibar se pregunta ¿qué podemos hacer cuando las prácticas de sí son insuficientes para combatir lo que Foucault llama la coacción del poder? ese poder que es sumamente intenso que coacta o que limita las resistencias ¿qué podemos hacer cuando las prácticas de sí son insuficientes para combatir la coacción del poder? porque una dictadura o un régimen de tiranía no requieren solamente un cambio de prácticas de sí o de tecnologías del yo sino requieren también de algo externo que pueda modificar los dispositivos que producen las tecnologías del poder no sé si me explico la otra crítica es una de Judith Butler que va en el mismo sentido en el mismo sentido que la de Gigi la otra crítica no se las voy a decir porque es muy parecida otra crítica que tiene que ver con estas anteriores también bueno no esa me la voy a brincar nada más les digo las de Laclau y Mouf que me parece interesante que es muy parecida también dice que Laclau y Mouf reconocen que bueno entienden que Foucault sostuvo que donde hay poder hay resistencias pero lo que ellos dicen es que las formas de resistencia pueden ser múltiples infinitas prácticamente porque si justamente las resistencias producen sujetos y además producen sujetos tendencialmente individuales al menos como está planteado en las cuatro obras de la historia de la sexualidad entonces estas resistencias solamente en algunos casos pueden adquirir un carácter político o no se ve claro cómo podrían adquirir estas resistencias un carácter político ¿qué es lo que puede funcionar como liga como articulación de todas las las individualidades de todas las prácticas de sí que resisten individualmente a pequeños contextos pero cómo se puede lograr Foucault no lo plantea no decimos que no se puede lograr bueno cómo se puede lograr nunca este bueno es cómo articular esas individualidades para que una población o para que una comunidad pueda aglutinarse en aras de transformar una sociedad esa es ese y como ven las cuatro críticas van más o menos en el mismo sentido el problema es es un cierto individualismo de las prácticas de sí y el el otro problema es el de la eh limitación de las resistencias bueno ahora a ustedes les toca si te parece bien muy bien les parece les toca pues ver qué es lo que les contestarían ustedes que ya llevan casi un semestre estudiando Foucault ya deben poder refutarles a estos señores esto tuviera ser algunas situaciones y pasamos a bien yo creo que la parte más importante de la época llamada estructuralista de Foucault con esta con este inicial vaciamiento del sujeto en realidad es en primer lugar constatar que el hombre el ser humano es un invento principalmente del siglo XIX este claro el concepto de hombre existe desde los griegos o quizás antes pero no se refiere a este concepto se refiere al hecho de que el hombre se vuelve objeto del hombre y entonces aparecen una serie de disciplinas que están visualizando tienen por foco por objeto al hombre mismo en ese sentido aparece la antropología efecto del colonialismo aparece la sociología efecto de la industrialización aparece la psicología hay que explorar el interior de las conductas humanas aparece la medicina racional porque hay obviamente medicinas anteriores aparece el concepto de ciencias del hombre y por eso es que el hombre es un invento del siglo XIX pero al mismo tiempo constata que como creación humana como creación del hombre mismo que se mira a sí mismo no solamente su relación exterior con los demás sino su relación interna exterioridad e interioridad tiene un fin porque él digamos focaliza lo que él va a determinar como la analítica de la finitud y que tiene consecuencias inclusive de más largo plazo hoy hablamos de la extinción del hombre en términos psicológicos estamos en el horizonte de la extinción del hombre también puede desaparecer por esas razones y cuando habla él no habla de capitalismo si habla de capitalismo evidentemente pero lo ubicaría en el sentido de que eso que es una creación humana también puede desaparecer no postula que viene después pero puede desaparecer segundo en particular con razón con relación a lo que tú llamas agencialismo en Foucault aparece más bien como experiencia y prácticas que son las prácticas no solamente del yo sino las prácticas de la vida común de la gente común y eso me parece muy importante porque va a tener repercusiones posteriores tanto con la noción de resistencia que yo a veces llamo contrapoder sino también con el manejo como dices de la observación que hace de los sobre el deseo pero acuérdemos que Foucault se desplaza del deseo al placer es decir Foucault ve el problema del deseo como una posposición del placer y busca la práctica del placer no me refiero a su persona me refiero a como los antiguos trabajaban la práctica del placer y tristemente como hoy en esta división que hace entre ciencia sensualis y art serótica la ciencia sensualis es parte del campo de la medicina y el art serótica era la forma en que los griegos en particular desarrollaban el placer que no quiere decir que esta sociedad no busque el placer pero le es problemática y hasta no viene me parece culposo de alguna manera bien lo último donde está en Foucault el problema las críticas más bien me refiero a las críticas que se le hacen a Foucault Shiché Balibar Butler Laclau y Muff no voy a hablar de Butler porque si me parece que está en otro registro pero estas tres que tú mencionaste su respuesta por un lado es que efectivamente Foucault no postula una revolución política económica sino que ve a la sociedad de manera molecular son molecular es decir son las prácticas cotidianas que están siendo modificadas en esa relación entre poder y resistencia por un lado pero por otro lado tiene una respuesta estadística y ahí va a sonar como rarísimo como una respuesta estadística descubre la estadística como la biopolítica en el sentido en el sentido de cómo somos pues finalmente de la misma aunque pongan comillas en naturaleza pero los hombres las mujeres y los sujetos somos de la misma naturaleza con esas comillas y en esa medida las prácticas prácticas valga la redundancia se van modificando y se van modificando inclusive en el sentido no salvífico que es digamos lo que algunos marxistas todavía esperan la salvación la redención sino en el sentido de la superación o de la modificación de esas prácticas en otros niveles y entonces por eso aparece no solamente la sexualidad porque ahí es donde hay una gran cantidad de modificaciones en las prácticas tradicionales aunque se vuelvan a caer en ellas de otras maneras pero hay digamos modificaciones sustanciales que se pueden ver en la sociedad de manera biopolítica es decir estadística con esto no estoy sobajando a fútbol porque algunas gentes pensarán uy pues que pobre o que mínimo pero como nos podemos dar cuenta por ejemplo en las prácticas religiosas pues ahí hay situaciones de liberación de la religión pero también hay nuevas adquisiciones de religiones distintas entonces ahí Foucault diría fíjense cómo estamos modificando nuestras maneras de tener una pertenencia religiosa porque podemos ser religiosos hasta sin religión y entonces hay nuevos agrupamientos nos damos la licencia de decir hay nuevos sujetos sujetos políticos sujetos económicos sujetos de la sexualidad sujetos de la diversidad sujetos diferenciados en esa multiplicidad de sujetos que encuentran maneras de resolver desde el individuo pero hay que verlo de manera estadística desde lo social de los agrupamientos y en ese sentido y en ese sentido pues si me parece que finalmente para concluir para no prolongarme demasiado yo creo que está Kant al final de la vida del mundo y está Kant con Sartre curiosamente en la búsqueda en la búsqueda de la libertad pero de la libertad de un sujeto que al mismo tiempo está sujetado o sea no es un sujeto que pueda obtener toda la libertad sino como Kant dice atrévete a pensar lo que quieras pero en cierta medida obedece porque ya en el atrevimiento de pensar lo que quieres pensar está también el ámbito del ejercicio de esa libertad que puede modificar y obedece y yo creo que ahí hay este un curioso acercamiento de la si Foucault parte de una crítica al existencialismo termina con un existencialismo pero distinto que el propio Sartre adopta al final de alguien de su vida diciendo que el hombre es libre de elegir con lo que se ha hecho de un hombre es decir es un sujeto que puede pensar lo que quiera pero que al mismo tiempo está estructurado no solamente es está sujeto a su tiempo a sus condiciones sino inclusive a su corporalidad entonces ahí digamos está el último Foucault como lo podemos ver pues en la biopolítica como lo podemos ver pues en la estadística sí este ¿quieres contestar o dejamos que no sé cómo ellos quieren le contesto o coméntalo ustedes me contesto gracias sí muy interesante Luis lo que planteas sí estoy de acuerdo contigo en el punto de las sí en realidad se me pasó yo creo que por falta de tiempo ya no lo vi el surgimiento de las disciplinas de las que tú hablas que son las disciplinas humanas pero curiosamente que también son los estructuralismos la antropología la lingüística y la psicología psicoanálisis en fin sí todo esto es determinante para la formación de Foucault claro ciertamente también estoy de acuerdo contigo con esto de bueno sí lo que tú llamas este que yo llamo agencialismo en tu práctica sí entiendo que son cuestiones de pues de casi casi de deformaciones profesionales digamos por otro lado me parece muy interesante lo que señala señales del placer deseo ahí había pues toda una discusión porque efectivamente digamos que desde la perspectiva no sólo de Lacan sino de las ciencias sociales influidas por Lacan sí había un cuestionamiento fuerte a esta búsqueda del placer de Foucault ¿no? a menos que se detecte que lo que Foucault entiende por placer es algo que puede parecerse que yo sí creo que puede parecerse algoso que yo sí creo que hay eso porque porque hay una porque hay una disciplina dentro de esos placeres ¿no? el uso de los placeres se llama su título exacto y hay restricciones también claro y eso es muy lacaniano eso suena a Lacan hay un artículo que seguramente conoces o conocen de Jan Alouche Jan Alouche es uno de los lacanianos más conocidos y un poco disidente también de Lacan y el artículo te lo voy a mandar porque te puede encantar que se llama este el psicoanálisis ¿será Foucaulteano o no será? ajá sí ahora en cuanto a lo último en cuanto a lo último es donde yo creo que hay muchas muchas cuestiones porque efectivamente cuando tú hablas de estadística yo creo que los autores de los que yo hablaba que hacen críticas a Foucault hablarían de política y lo que para Foucault o para ti o para los dos es un asunto de estadísticas para otros autores es decir las transformaciones y los cambios sociales es un asunto por lo que dices de estadísticas mientras que para los autores estos que acabo de mencionar y para todos los teóricos políticos casi todos los teóricos políticos es un asunto de política los cambios sociales no son naturales mecánicos y automáticos sino dependen de voluntades de voluntades que agrupadas son capaces de incidir eventualmente eventualmente y en ese eventualmente se juega creo yo pues la política en su totalidad porque los partidos políticos y todas las acciones políticas pues tienen sentido siempre y cuando haya posibilidad de incidir en ciertos campos ¿no? en todos los grupos y todas las resistencias etcétera entonces es en eso de porque además es interesante yo hablaba de cómo Foucault había conservado muchas cosas muchas enseñanzas positivas del estructuralismo y yo creo que que bueno ¿no? y esto justo que tú señalas es casi la definición de transformación del estructuralismo es decir para el estructuralismo las estructuras no cambian por ninguna incidencia externa sino simplemente por un juego de su movimiento interno y eso es lo que Foucault plantea de hecho en algún momento sí lo plantea sí pero la diferencia está en que el cambio viene del procesamiento subjetivo que modifica las prácticas de la vida común y ahí se producen los cambios es decir sí hay un proceso de elaboración de los cambios subjetivos esto es lo que diría Foucault y es político y es político sí entiendo lo que dices pero no es solamente el resultado ninguno de los autores que mencioné estaría de acuerdo probablemente porque los porque piensa la política como el espacio público de los partidos políticos o de los actores políticos no solo porque visto así es un poco peyorativo porque ya los partidos políticos están bastante desprestigiados no no solo sino más bien instancias articuladoras del tipo de valores ideales o universales que conformen o diseñen una causa por la cual unirnos y luchando que es eso algo diferente que un partido político porque ahora los partidos buscan nada más hueso ya no es sí pero la noción de partido no es la noción de los partidos sino de como aquí por ejemplo los que pensamos que el derecho a la interrupción del embarazo para usar algo que le ha usado aquí es legítima y que tiene que ver con la libertad de la mujer de escoger los que pensamos eso aquí formamos un partido y está en las prácticas de esos con respecto de ese problema y hay capacidad de transformación independientemente si nos agrupamos o nos llamamos o no nos llamamos pero formamos parte de ese partido dentro de la sociedad a eso me refiero a eso me refiero que en Foucault no necesita necesariamente la firma de un manifiesto sino son las prácticas que van modificando el cómo una sociedad se cambia a sí misma de acuerdo yo pienso bueno pero mejor vamos a darle la palabra adelante si quieren seguir con la discusión nos vendría muy bien bueno es que a mí me parece interesante esta crítica que se le hace a Foucault principalmente desde una perspectiva digamos machista yo creo que hay una discusión una problemática quizá un mal entendido cuando se intenta definir qué fue Foucault o cómo registrarlo cómo identificarlo bajo qué espectro teórico filosófico político pero a mí me parece que Foucault se vale de diferentes herramientas y diferentes pensadores y una de esas me parece que es un esquema marxista donde lo que busca Foucault son espacios son fracturas dentro del campo de lo social para poder desestabilizarlo y en este sentido también pienso que Foucault echa mano de pues literatos digamos de literatos como por ejemplo Sade o Rousseau Foucault piensa me parece según yo que contrapone estos autores a Rousseau por un lado que está pensando en una sociedad abierta donde no haya ningún resquicio sin que esté iluminado y por otro lado está Sade donde todo lo que se pueda llegar a hacer en el campo de lo sexual en el campo de lo monstruoso de lo que desborda es dentro de lo oscuro dentro de espacios pequeños cerrados en este sentido yo creo que Foucault también está echando mano de eso cuando quiere innovar quiere escapar de de toda esa digamos estructura que existe dentro de las universidades donde se tiene que razonar producir a partir de ciertos pensadores institucionalizados y yo creo que toma hecha mano de por ejemplo de Artó de Tosovsky de Batay para ver nuevos espacios y en esto creo que Foucault sería un pensador no tanto ya del tiempo cuanto del espacio y esto me lleva a decir que lo que busca Foucault no sé si en última instancia no sé si dentro de su recorrido pretendía llegar a eso o más bien en su recorrido pues fue lo que alcanzó a llegar a digamos a terminar o alcanzar a postular en un texto en una entrevista que se yo pero creo que se trate de una confrontación entre una una confrontación entre las técnicas de sí y las técnicas del conocimiento de sí me parece que las técnicas del conocimiento de sí conforman un sujeto que está obligado a conocerse a sí mismo a encontrarse a sí mismo a partir de ciertas voy a decirlo de nueva cuenta estructuras o formas ya predeterminadas y yo creo que las técnicas de sí son diferentes van por otra dirección por otro camino porque lo que se busca es transmutarnos en sujetos de acción en sujetos capaces de responder digamos con rectitud y firmeza ante los sucesos del mundo y en este sentido a mí me parece que las indagaciones de Foucault son profundamente políticas entonces para terminar me parece que el pensamiento de Foucault no puede ser no sé es un tanto particular singular en la medida en que pues busca generar cambios generar prácticas invitar a otros hacer la experiencia de sí mismos en campos específicos en núcleos concretos no se trata de hacerlos a un nivel digamos universal o de muchos sino de campos concretos de campos específicos y pues que para Foucault no hay resistencia en poder sino es reinventando la relación consigo mismo entonces sí mientras hay alguien más que quiera comentar algo yo le comento lo del compañero estoy totalmente de acuerdo que para Foucault todas las prácticas de sí y las tecnologías del yo absolutamente todo en Foucault es político desde el estudio de los epistemes desde la historia de la locura en el nacimiento de la crisis pero política como diría Aristóteles se predica de distintas maneras política en sentido amplio estamos de acuerdo pero hay cosas que también son políticas que es a lo que yo creo que se refieren estos autores que hacen las críticas que tienen que ver con ciertos movimientos sociales movilizaciones sociales para enfrentar ciertos ejercicios de dominación del poder eso es lo que no no hay elementos teóricos aparentemente en Foucault que nos permitan entender cómo articular todo lo que decía yo hace rato todas esas subjetividades de las que habla Luis todas esas subjetividades o esos nichos de subjetividad porque ni siquiera son subjetividades así muy muy escuetas sino que son nichos de subjetividad cómo articularlas qué otro lazo de articulación tendría que haber para para responder a al ejercicio a esos ejercicios digamos entre comillas de poder excesivo de los que se habla también de los que habla Valibar por ejemplo o de los que mismo Foucault habla cuando Foucault dice que la resistencia ahí no puede actuar porque está imposibilitada por el ejercicio de la dominación o de la coacción entonces ¿qué se hace en esos casos? a ver es lo único que yo quisiera preguntar ¿qué se hace? hay algo ahí que falta y eso algo tiene que ser externo porque las prácticas de sí ¿de qué nos sirven acá? digo yo no sé bueno este sí tengo un inquietud sobre esta noción que esta noción del partido que hace un momento explicaba que la explicaba si a mí me sonaba cuando la que habla de estar construyendo la noción de hegemonía y todo el tema de la articulación entonces pareciera ser que el partido como este ejercicio de la articulación que a partir de la la aparición de un significado que permite la articulación de diversas identidades ¿no? hay como ese ejercicio de la política ¿no? porque yo no la no había no he identificado hasta ahora esa noción del partido no se quisiera saber en dónde aparece y si Mariclo identifica que tal vez por ahí hay como una especie de relación entre Laclo y Foucault no bueno no yo hablaba del partido como un posible ejemplo digamos pero no es que me parezca que esa sea la alternativa a a muchas cosas es decir eh sí creo que los partidos políticos están altamente desprestigiados por acciones poco políticas precisamente y más bien clientelares Laclau no habla de los partidos cuando Laclau habla de la posibilidad de articulación de los distintos grupos sociales lo piensa en términos de equivalencias de de las luchas es decir que ciertas y además a un nivel muy muy semiótico es decir que ciertas luchas o múltiples luchas sociales de pronto pueden coincidir en una lucha en un símbolo que hace que todas las luchas sean equivalentes y esas luchas múltiples se pueden unir entonces sí para subvertir un orden de dominación determinada ¿no? entonces y ahí no entran los partidos no ahí no entran los partidos sino son grupos organizados de distintas maneras y por distintas razones ¿no? quizás cuando cuando yo digo partido tampoco me refiero a los partidos políticos me refiero al cómo nos agregamos sobre ciertos temas que no solamente tienen una dimensión de exigencia política hacia el Estado o de resistencia al Estado sino cómo hay una articulación con las prácticas de la experiencia de vida de todas estas personas entonces hay una multitud de partidos en la sociedad sobre diversas causas y que están actuando no solamente al nivel de demandar o pedir sino de actuar y de transformar las propias prácticas y yo creo que esto es lo que está en Foucault y esto es lo que aparece como invisibilizado porque le están haciendo preguntas de tipo marxista en las cuales le están exigiendo que haga la revolución y para Foucault el problema de la revolución no es el problema de la toma del poder sino del cambio de las prácticas de la vida común es decir podemos ser más democráticos pues no necesitamos que un partido político tome poder para ser más democráticos podemos ser más democráticos en cómo actuamos con respecto de nosotros podemos combatir el racismo si podemos combatir el racismo pero no se necesita que haya un decreto de un partido político que prohíba el racismo es ahí donde está Foucault no está en la exigencia de ponte las cananas y es una revolución ahí no está Foucault bueno no es lo que plantean los autores que yo en cierta medida sí porque le están pidiendo una definición con respecto de la articulación del conjunto de la sociedad para transformarla sí pero miren ni Balibar ni Laclau se reconocen como marxistas y Judith Butler sí pero no no Judith pero sí Laclau sí Balibar y sí Zizek en el sentido en el sentido de de la articulación social organizada eso que tú dices como una causa puede volverse la reguladora del conjunto de las causas y de la búsqueda de la transformación para Foucault eso se da en la sociedad sin que necesariamente haya quien lo encabece esa es la diferencia de acuerdo pero no son marxistas no pero se parecen un poco al marxismo porque hay una especie de búsqueda salvífica de la sociedad hay una especie de de búsqueda de la emancipación de los males de la sociedad y lo que diría Foucault es que la sociedad se puede dar los medios a través de los cuales se puede ella misma emancipar o no puede ser que no también pero que de cualquier manera está vigente y presente la idea del cambio social esto es lo que creo que finalmente suscribiría Foucault de acuerdo de cualquier manera estos temas políticos pues son fundamentales para la cuestión del sujeto que era el tema que de lo que queríamos tratar ¿no? entonces yo creo que si vale la pena la discusión claro ¿alguna otra opinión? es que pensan es que está muy significado porque me ha rondado la cabeza durante mucho tiempo la verdad y pues por ejemplo en algún debate en alguna charla no sé tocó eso que habría que cambiar no no está por y asaltar las instituciones y hacerse de ellas con el control o quemarlas sino más bien modificar el discurso de las instituciones y pues yo creo que eso es una venta prácticamente cambiada pero es que también hay una parte que me parece muy problemática y también a la vez muy por decir un jalón estimulante en Foucault que es la cuestión de justamente la cuestión del sujeto pero que tiene que ver más concretamente con esta temática del sujeto intelectual entonces a mí me parece que hay un ejemplo claro de lo que Pico estaba más que escribiendo pues haciendo porque algunos de sus escritos vienen de sus experiencias personales y ya no lo he dicho de alguna forma aquí y creo que por ejemplo el original de Castigar viene no directamente pero sí con gran fuerza de la experiencia que tuvo con el grupo de información sobre las prisiones entonces pues en este sentido podemos ver todo combativo pero me debo decir que sabedor de que no va a modificar todas las cápsiles de todo el mundo no las va a derribar más bien está abriendo un espacio para que se genere un discurso que no existía hasta entonces que era el preso o sea se sabía del preso por los médicos por los guardias por los abogados por el trabajador social no sé pero lo que tenía que decir el preso eso no existía yo creo que en esa medida se puede pensar que Foucault está apostando a esa modificación de las prácticas sociales de la cultura de ciertos espacios culturales pero yo no pienso por lo que he visto Foucault que él esté por un llamado a la revolución para tomar en una institución o de arribar a una clase porque más que tener una teoría de poder más bien ver una analítica y trata de ver las formas de anquilosar esos ejercicios esas prácticas de poder que conducen la que dirigen la conducta de los demás de los otros uno mismo y también una cosa valiosa que dice bueno no sé bueno así me bien pero yo ya hice esto pues es lo que alcanzé a hacer o como yo veo las cosas aquí en un particular en Francia pero yo creo que deja una herencia crítica muy importante en el sentido de que más que hablar de una obra él habla de una caja de herramientas él conciba su trabajo como una caja de herramientas la vez pasada se quiso separar los trabajos literarios de Foucault de los trabajos digamos de carácter político ¿no? a partir de su tesis y de bueno de ¿cómo se llama? de la locura y eso pero yo creo que hay que ver en conjunto el trabajo de Foucault para poder saber bueno para poder explicar qué cosas nos puede ayudar incluso para derivar los sistemas que dentro de sus propios textos se generan sí yo creo que es importante que que se vea que hacer críticas a un determinado autor o planteamientos críticos o alguna cuestión a un determinado autor sea Foucault sea Habermas sea Derrida sea quien sea o sea Dios Padre no quiere decir que no se reconozca y se respete ese trabajo de ese autor los autores que mencioné Sige Balbar la clave respetan a Foucault no sólo como no como maestro alumno solamente Bottle pero porque Bottle fue alumna discípula de Foucault pero los otros lo respetan como amigo y como un gran intelectual y por respetarlo es por lo que lo critican porque en filosofía se dice que la cortesía del filósofo es la crítica entonces cuando yo vine a plantear algunas críticas que se plantean a Foucault no es por desconocer el trabajo de Foucault es por respetar el trabajo de Foucault y porque justamente a cualquier pensador mientras más grande es más importante criticarlo para que no se deifique y para que se pueda justamente recurrir a él como algo vivo porque si no se le critica deja de ser un pensamiento vivo entonces y por mi parte a mí no me importa lo que se piense pero que quede claro que los autores que hacen críticas a Foucault de ninguna manera lo desfamosan pero de ninguna manera al contrario al contrario han escrito casi libros para para reconocer este el trabajo de Foucault entonces se me hace un poco raro que de unos planteamientos críticos a unos temitas chiquitos como la resistencia y tal ya sea así como el acabose yo creo que yo creo que nadie lo está viendo así como si no se reconociera nada de lo que Foucault es un pensador de su tiempo y yo creo que en esa medida ese tiempo no ha pasado y en algún momento efectivamente la sociedad en otra instancia en otro momento pues harán unas críticas radicales a lo que Foucault pensaba ¿no? este pero yo creo que al contrario yo creo que hay que pensar Foucault más allá de Foucault ¿no? con Foucault pero más allá de Foucault y a lo mejor pues eso es lo que es difícil pero este yo creo que es una una tarea de la filosofía partiendo de la crítica del propio Foucault muy bien bueno pues este cualquier duda acerca de críticas a Foucault ya saben que pueden pedirme alguna alguna bibliografía y yo se las localizo ¿eh? muy bien pues este te agradecemos gracias